No, no sé, no sé Es raro, sabes Dice algo Pero, pero no era Me encanta como danza, como danza Ya hago más de tres y no se cansa, no se cansa Ven y miren todas las panzas Dice que eso es la descansa Moving with me Me foto, posa, tomo danza Apenas que ella me ve, ella se lanza, ella se lanza Por eso a mí me gustaría Llamo cuando necesite ayuda Con tu tubería, sabes que todo daría Por probarte otra vez Que esto sea como esos días Diría que estoy en vapor, que no la temería Y no quería taparme toda herida Tan rápido no sería Like me, lo que vivo nunca lo haría No lo haría ¿Quién diría que yo sufriría tanto Por alguien que pensaba que me quería Me quería Y no digo que no ¿Quién diría que yo sufriría tanto? Por alguien que pensaba que me quería Me quería Yo, yo Que me quería Yo, no digo que no Pero ¿Quién diría que yo sufriría tanto? Por alguien que pensaba que me quería Me encanta 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 como danza, como danza Te hago más de tres y no se cansa No se cansa Ven y miren toda la panza Dice que eso es la descansa La descansa Moving with me Me foto, posa, tomo danza Ya yo no quiero ayudarte No quiero darte la mano No, 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 ya no quiero Ver tus andas fotos No fue, ponte los dedos Y fue eso mejor Mejor pensé que te ayudaba Pero en verdad me hacía daño Y tú, cabrón, nací mi hermosa Sabiendo que ahora soy peor Sabiendo que ahora soy peor Y tú, cabrón, nací mi hermosa Sabiendo que ahora soy peor